es subordinar la ciencia y la actividad científica en la Argentina a los intereses de los sectores financieros y de los sectores capitalistas. Con lo cual la diferencia entre mi ley masa sobre el CONICET como sobre en general la educación y la salud es una diferencia de grado. Y al final del camino es una diferencia cero porque con la quiebra de la educación y con la quiebra de la salud los planteos de mi ley a favor de una completa privatización van a avanzar en forma, digamos, inexorable. En nuestro partido hemos opinado lo contrario. Tenemos que darle la mayor atención, el mayor empeño al problema de la guerra en el Medio Oriente y a la guerra en la Palestina no importa la campaña electoral o incluso precisamente por la campaña electoral. Porque finalmente un socialista que ignora los intereses de la clase obrera internacional y en este caso de la humanidad entera por un proceso electoral ya forma parte de la clase dominante renuncia a un principio y un deber político que es irrenunciable. Entonces no hay actividad de esclarecimiento sobre este tema de la guerra. ¿Dónde va? ¿Son adecuados los métodos de movilización? ¿Son adecuadas las consignas? ¿Cómo entendemos que ve los trabajadores en el resto del mundo en España, Inglaterra, Colombia, etcétera este proceso político en cuanto les atañe y en la medida en que les atañe y actúan desde qué ángulo lo hacen? Es absolutamente fundamental. Toda construcción política que no tenga estos fundamentos es incompatible con el socialismo. Esto se ve disculpen que baje de nivel en la consideración en una encuesta que leí hoy según la cual el 78% de los entrevistados en las encuestas del Frente de Izquierda Unida a FITU vota a masa. El que cosecha después recoge. No votan a masa porque de golpe descubrieron un carisma que han ignorado durante 30 o 25 años. es toda una formación política. Ahora, esta guerra se ha metido en la campaña electoral y en la medida que se ha metido en la campaña electoral hacen todo el encubrimiento de esta guerra por parte de los principales partidos políticos de todas las orientaciones. Porque en ocasión de una ceremonia de aniversario de la DAIA Sergio Massa asistió y le pareció que era el momento más oportuno para corregir un defecto del gobierno cristianalista y prometió declarar la organización terrorista Massa. Evidentemente el propósito de esta declaración es ganarse el apoyo electoral de la comunidad judía por lo menos de aquella que está mejor socialmente. Indudablemente. Y como dice la Nación recibió un abrazo fervoroso del presidente de la AMIA. Luego lo abrazaron Mark Stanley que es el embajador norteamericano la embajadora de Israel en Argentina que en este momento no tengo su nombre y ningún kirchnerista ningún intelectual que defiende la constitución las instituciones y la democracia registró que el candidato del sionismo en estas elecciones es Sergio Massa. Y ser candidato del sionismo significa ser un candidato con compromisos de una carga fenomenal. porque Israel no es cualquier estado en el sentido que independientemente de su tamaño tiene una presencia internacional absorbente. es probablemente junto con Gran Metaña con relación a Malvinas el estado que más ha refusado rehusado aplicar medidas de la ONU votadas por centenarias de países. Es decir que tiene espaldas para digamos actuar actuar de esa manera. Desde Política Obrera denuncio que la posición de Massa de declarar a jamás organización terrorista cuando jamás tiene secuestrados a 50 argentinos es un crimen contra el estado argentino. Porque independientemente de lo que piense Massa sobre lo que es Massa hubiera sido útil que se callara la boca y lo anunciara de aquí a un año dentro de 6 meses una vez que haya logrado sacar a esos 20 argentinos de la custodia de jamás. Ha sacrificado la capacidad de rescatar rehenes por una especulación electoral y por un posicionamiento político estratégico. naturalmente que esto no cambia en forma radical el carácter de esta candidatura pero ilumina completamente su alcance político. Absolutamente. Evidentemente con esta situación nuestra orientación en favor del voto en blanco tiene una vigencia fenomenal. porque como venimos explicando reiteradamente ante dos candidatos de la reacción política y del ajuste contra las masas la posición de un partido obrero debe ser encontrar todos los medios para que la ciudadanía no le dé apoyo popular al mandato del que va a ser electo. uno de los dos va a ser electo y nosotros deseamos fervorosamente que sea electo con la menor cantidad de votos y que inaugure su presidencia en las peores condiciones políticas posibles mientras nosotros naturalmente asumimos el compromiso el deber de que esa situación nos sirva para insuflar una conciencia socialista una organización firme y aprovechar la debacle o las fisuras o la crisis del poder capitalista para avanzar una alternativa obrera y una alternativa socialista esta es la cuestión de votos está presente y lo van a disimular ahora el gobierno argentino demoró mucho en pronunciarse sobre esto y lo hizo exclusivamente cuando se produce el bombardeo a un campo de refugiados a cielo abierto es decir que tuvo que producirse un ostensible caso de crimen de lesa humanidad para que el gobierno argentino tímidamente dijera que la respuesta jamás tiene que hacerse dentro del marco del derecho humanitario ahora durante semanas por la muerte de civiles en el sur de Israel con motivo de la incursión de Hamas se produjo una campaña fabulosa sobre la violación de los derechos humanitarios no es lo mismo la violación de un derecho humanitario por una organización insurgente que por un estado constituido y aunque todo ser humano tiene un valor en sí mismo entre mil según las cifras hay que investigar porque el asalto al sur de Israel y las víctimas civiles que se produjo no ha sido investigado frente a 10 mil muertos en Gaza entre ellos 5 mil niños y 20 mil heridos por una aviación que bombardea a cielo abierto a cielo abierto quiere decir que en el terreno no hay ninguna defensa antiaérea ni de ningún carácter para impedir que esa aviación cumpla su trabajo criminal como hemos señalado en diversos artículos de nuestro periódico y a través de una investigación profunda basado en la prensa del Estado de Israel que dicho de ser padre de paso independientemente de su posición política tiene un diario de un nivel periodístico super que es el diario Ares hemos demostrado en base a todos esos artículos lea nuestro periódico es muy importante leerlo que hay una doctrina del ejército israelí de que si alguien te captura un rey tenés que tirar aunque mates a tu propio compatriota porque es mejor un compatriota muerto que un compatriota secuestrado por un adversario por un enemigo que después se vale de eso o se podría valir de eso para hacer un chantaje una extorsión incompatible con los intereses del Estado de Israel hasta que no se haga una investigación de el grado en que se aplicó la directiva Hannibal directiva oficial del ejército de la ley en estos acontecimientos hasta que no sea una investigación no podemos dar una opinión basada seria basada digamos en los hechos solo para acotar esta directiva Hannibal fue inaugurada por el ejército nazi en el norte de Europa cuando huía de las tropas rusas para contrarrestar una orden de Hitler es decir que Hitler quería que aplicaran esta doctrina Hannibal y murieran en el lugar peleando y el comando alemán en el Báltico decidió hacer un esfuerzo super y evacuar a las tropas alemanas en la mayor medida posible según los historiadores la evacuación en el norte de Europa en 1941 de tropas alemanas hostigadas hostigadas por el ejército rojo de la Unión Soviética supera largamente la evacuación de Dunkerque que tuvo lugar en 1940 en el norte de Francia por el gobierno de Gran Bretaña se llama Hannibal porque el general cartaginés con ese nombre señaló prefiero estar muerto que caer en manos del enemigo esta guerra es una guerra internacional no es una guerra local del Estado de Israel con los palestinos esta es una guerra internacional y es el mayor conflicto internacional desde la Segunda Guerra Mundial esta guerra tiene que ser apreciada desde el punto de vista mundial y tiene que ser apreciada desde el punto de vista mundial por varios motivos primero porque estamos en una guerra mundial como lo demuestra la que está enfrenta a la OTAN con Rusia en Ucrania como lo demuestra los roces los choques los boicots de Estados Unidos contra China es una guerra en el teatro europeo la de Ucrania y esto viene a ser el segundo frente de esta guerra no solo por su simultaneidad la OTAN ha desplegado en la guerra esta en el Mediterráneo ya una fuerza de 40.000 hombres con dispositivos militares para actuar en todos los frentes en particular para desatar si fuera necesario una guerra contra Irán es claro que una guerra contra Irán que con seguridad se va a producir al menos en grado de tentativa seguramente van a bombardear contra Irán coloca al mundo en un escenario de guerra mundial confirmando nuestras caracterizaciones y nuestros análisis sobre este punto que vienen sistematizándose desde el momento en que Rusia invadió Ucrania el involucramiento de Estados Unidos es tan impresionante que podemos decir que es una guerra de los Estados Unidos contra Palestina en primer lugar por este despliegue militar en segundo lugar porque el secretario de Estado norteamericano en el lapso de un mes viajó tres veces y se reúne no con el secretario o el ministro de Relaciones Exteriores de Israel sino que participa de las reuniones del gabinete de guerra en segundo lugar porque en Gaza ya están operando militares norteamericanos en la asistencia de una guerra de contrainsurgencia urbana contra Jamás en tercer lugar porque como lo reveló un sitio que se hizo famoso por varios motivos pero uno de ellos fue cuando descubrió las conversaciones telefónicas que comprometían al jueves brasileño Moro en el intento fraudulento de encarcelar a Lula y obligaron a Moro a renunciar y obligaron a que lo liberen a Lula por lo tanto en el NEGF hay ya una base militar importante instalándose de los Estados Unidos con el objetivo de una guerra contra Irán esta guerra además ha puesto de manifiesto a través de los debates políticos una cosa muy impresionante porque con anterioridad a ella poquito antes de la guerra se produjo y se sigue produciendo un debate fuerte en los Estados Unidos entre los republicanos de Trump y los demócratas acerca de el gasto económico que está haciendo Estados Unidos en la guerra de Ucrania y por lo tanto no se trata tanto de que los republicanos quieran que no se asista a Ucrania sino que lo usan como una extorsión para decir mira esto nos está provocando un déficit fiscal fenomenal para continuar con la asistencia a Ucrania hay que empezar a cortar la asistencia de salud a la población privatizarla aquella que no está aquella que está bajo la tutela del Estado como dos programas que tiene Estados Unidos que se llaman Medicare y Medicaid pero hay una tensión financiera en Estados Unidos ¿por qué hay una tensión financiera? porque Estados Unidos es el probablemente el segundo país del mundo con mayor déficit fiscal el más grande es Japón pero Estados Unidos tiene el 10% del PBI de déficit fiscal y 130% de deuda pública con respecto al PBI Japón tiene 300% la Argentina está todavía debajo del 100% ¿eh? entonces se ha suscitado un debate porque ahora viene esta guerra y hay que mandar los fondos de esta guerra y en este debate es muy importante porque ante la comisión de asignaciones del Senado este Anthony Blinken dijo que él apoyaba esta guerra entre otros motivos porque es un factor de reactivación de la industria norteamericana y de mayor empleo en la medida en que acelera la reconversión y la expansión de la industria armamentista no es un comentario periodístico en Estados Unidos la comparecencia de los funcionarios ante el Congreso concretamente ante el Senado es un asunto extremadamente serio entonces se suscitó una observación más general que llegó a la siguiente conclusión que hay que empeñarse en esta guerra y salir del debate de los límites económicos porque los límites económicos para una guerra no existen las guerras hay que ganarlas y el problema es político y en todo caso habrá que acomodar el régimen político a la necesidad de la guerra para que la población aguante el proceso de este de la guerra muy importante este debate muy importante por primera vez aparecen figuras de nivel que le llaman la atención a Estados Unidos diciendo ojo con preocuparte por el déficit fiscal eso puede ser para una republiqueta en el sur de América Latina y para engañar a incautos cuando hay que ir a votar en un balotage pero acá hay que verle con todo por lo tanto tenemos un proceso armamentista y de reconversión vericista que no se limita al diplomado de Estados Unidos ustedes comprenden que el alcance que tiene esta caracterización modifica totalmente la política internacional y obliga o desafía a la clase obrera a la adopción de posiciones estratégicas porque no se está discutiendo una partida del presupuesto destinada a la educación para personas discapacitadas subirla bajarla sino que se está discutiendo la reorganización integral del mundo en función de una guerra mundial ahora ¿por qué una guerra en la que interviene Israel y Palestina se transforma en una guerra mundial? porque Israel no es cualquier país Israel es la plaza fuerte del imperialismo mundial en todo el Medio Oriente Israel es un estado de implicancia mundial ya apenas nació compartió con Gran Bretaña y Francia la invasión a Egipto porque el presidente de la República de Egipto había nacionalizado el canal de Suez es decir una nacionalización lo llevó a mandar al ejército sionista con las tropas británicas y francesas a ocupar el canal de Suez y ocuparon el canal de Suez contra la nacionalización entonces es un estado históricamente implantado en un medio histórico ajeno con esa función política espero tener el tiempo en el debate o en la exposición mejor dicho para ver cuáles son las raíces de esta situación porque son raíces históricas muy profundas que tienen que ver con una gran crisis en el movimiento obrero mundial o en la clase obrera mundial entonces naturalmente se desató se ha desatado una guerra internacional porque el asalto de jamás al sur de Israel mostró la completa vulnerabilidad estratégica del estado sionista en el medio oriente completa y no una vulnerabilidad estratégica de tipo militar una vulnerabilidad estratégica porque los pueblos que dominan los pueblos que controlan y los pueblos que persiguen la han puesto de manifiesto con una acción guerrillera excepcional que es no estaba en el radar de los mejores servicios secretos del mundo cada vez que me toca hablar de un tema de este tipo me acuerdo de una frase fundamental fundamental por lo menos en mi opinión del programa de transición de la cuarta internacional las leyes de la historia son más fuertes que los aparatos digo porque hay una glorificación de los aparatos y uno dice el aparato de la burocracia controla todo el aparato de este controla todo este aparato controla todo parece que controla todo además los que controlan todo ¿por qué lo hacen? porque no controlan nada ¿se entiende? es decir alguien que está en la onda del movimiento de masas y de la población con la que está vinculado no necesita crear ningún aparato de control la aparición de un aparato de control es la manifestación de que un sector ha perdido el control y por eso es un aparato y hace una acción histórica de características excepcionales porque Israel levantó un muro con una cantidad de hierro fenomenal imposible de atravesar electrónico etc 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 es decir el zionismo ha encerrado el pueblo de Israel en un gueto con muros está murallado y esto es muy interesante porque el derribamiento de los muros era una bandera del imperialismo con motivo del muro de Berlín una vez que abatió el muro de Berlín armó el muro este de Israel y el muro en la frontera con México y como la gente acá y en otros países supongo también pone muros en los barrios privados la burguesía va a vivir amurallada como digamos la manifestación final de su completa decadencia entonces fue una operación absolutamente excepcional me tocó escribir un artículo donde destaque algo que se le escapó a la censura mundial o por lo menos a la Argentina o por lo menos a la nación su corresponsal en en la zona Elizabeth Piqué calificó la acción de Hamas como una victoria estratégica de los palestinos y lo dijo mientras las bombas ya estaban cayendo sobre Gaza no tuvo miren que importante la actitud pusilánime de decir lo siguiente que animales estos tipos de Hamas que se han atrevido a desafiar a Israel sin calcular que iban a provocar una masacre que torpe Mariano Ferreira que fue a pelear por la causa de los ferroviarios sin imaginar que José Pedraza lo iba a terminar asesinando que fue la posición del kirchnerismo en aquella oportunidad esta es la parte cruel de la historia realmente cuando los oprimidos se levantan contra los opresores lo hacen en respuesta a una crueldad infinita de los opresores y eso engendra otra crueldad que como socialistas quisiéramos evitar y que en la medida en que nos corresponde a nosotros no la practicamos pero que es impuesta por el imperialismo porque fíjense lo siguiente Lenin estaba en contra era el único socialista en el mundo que se opuso que en el programa del partido de la socialdemocracia rusa figurara la abolición de la pena de muerte los socialistas son más por la abolición de la pena de muerte Lenin no Lenin declaró que él iba a estar a favor de la abolición de la pena de muerte una vez que fusilaran al zar faltaban muchos años para que fusilaran al zar ¿está claro o no? pero mucho antes que fusilaran al zar al tomar el poder y sin haber fusilado al zar levantó la pena de muerte por lo tanto no había pena de muerte en la revolución hasta que el terror blanco las acciones terroristas las bombas los secuestros los asesinatos de la derecha zarista burguesa imperialista obligaron al partido bolchevique a adoptar los métodos del terror rojo entonces secuestraban a familiares quiero decir podría estar en sus casas pero bajo vigilancia del partido o del ejército o de la milicia de la derecha y si había un atentado y mataban a un bolchevique y mataban poblaciones que se rebelaban ya sabían los demás que iban a matar el rey y está la crueldad de una guerra civil ahora la guerra civil es el producto del antagonismo de clase es el producto de la opresión es el producto de un régimen que ha sobrevivido más tiempo del que tenía sin que importe para esto que este régimen nació él por medio de la violencia la desarrolló a fondo como lo demuestra el tráfico de esclavos sin lo cual el capitalismo no hubiera tenido digamos la expansión que tuvo entonces con todas las reservas sobre investigación directiva Hannibal y todo lo demás esta acción puso a más puso a jamás en el centro de la rebelión palestina y no es una organización terrorista como lo eran montoneros y el que eran organizaciones terroristas sino que es un ejército tiene 40.000 hombres ganó las elecciones en la franja de gas y por lo tanto es un estado que no lo reconozca casi nadie y en el derecho internacional significa que es una fuerza averigerante cuando el gobierno argentino dice que son terroristas y este lo quiere declarar terrorista están violando todos los criterios del derecho internacional acá el único terrorismo es esto que está ocurriendo pero el problema de fondo es el carácter de esta rebelión porque es una rebelión contra el imperialismo es un golpe contra el imperialismo dado por una fuerza socialista no dado por una fuerza nacionalista y por una fuerza teocrática pero que es la expresión de una rebelión popular el criterio de un revolucionario internacionalista en estas circunstancias es preguntarse si es un golpe al imperialismo y por lo tanto en la medida que es un golpe muestra su vulnerabilidad política su vulnerabilidad histórica su vulnerabilidad social y le abre a los trabajadores una perspectiva de lucha más amplia y no se le cuentan los pelos o los dientes al que protagonizó esa rebelión porque ha habido porque ha habido mucho más rebeliones teocráticas nacionalistas fundamentalistas populistas en el mundo alrededor de dos mil veces más que revoluciones proletarias porque el instinto de la rebelión no nace de la doctrina de Marx la doctrina de Marx nace del instinto de la rebelión el que no se acerca y no actúa en una rebelión popular no tiene el menor derecho a defender su orientación política en una crisis como superior mejor más avanzada más atrasada de la que se están exponiendo en esas circunstancias o por qué diablos entonces toda la izquierda argentina apoyó la guerra contra la flota británica conducida por un criminal de guerra y un asesino y un criminal de lesa humanidad como Galtieri la junta militar sino que es porque representaba un golpe al imperialismo que en este caso estaba constituido por la democracia más antigua del mundo más antigua que la de Israel en esto también hay un conjunto de intereses envueltos porque esta guerra también es una guerra por el dominio de los circuitos petroleros y gasíferos en el Medio Oriente recientemente Israel montó un puente aéreo excepcional para que Azerbaiyán pudiera expulsar de su territorio un enclave armenio con el compromiso de Azerbaiyán que es una gran nación petrolera de pactar con el Estado sionista la futura explotación o los futuros corredores y oleoductos petroleros y tiene en la frontera mediterránea de Palestina Chipre Grecia en parte Turquía una de las zonas gasíferas más importantes del mundo cuya disputa puede provocar otra guerra por ejemplo entre Turquía y Grecia todo eso también está en juego en esta situación pero el hecho estratégico es que el imperialismo no puede permitir una derrota estratégica de su plata su plaza fuerte mundial como es el Estado sionista esto le da el carácter internacional ahora esta rebelión tampoco ocurre en un marco local aislado el zionismo ha venido desarrollando una política de limpieza étnica permanente desde su fundación como Estado por ejemplo los que han intervenido en el ataque al sur de Israel son poblaciones oriundas de ese lugar del sur de Israel que fueron expulsadas por los colonos sionistas durante la llamada guerra de la independencia que para los palestinos fue la guerra de la catástrofe pero ahora la pretensión es abolir cualquier compromiso con cualquier tipo de entidad palestina y proceder una colonización completa de palestina expulsando a la población de la Cisjordania y ahora expulsando a la población de Jamás esto que parece esto parece como una tentativa colonial a ver si se entiende una política de los colonos sionistas pero que está apoyada por el imperialismo que todo el tiempo mide las resistencias y estos colonos están apoyados por el ejército y están apoyados por el estado y están apoyados por lo tanto por el alto mando y hay una tendencia a una rebelión popular manifestación en lucha etcétera en la Cisjordania como respuesta a los crímenes asesinatos etcétera con este por parte de los sionistas contra los palestinos hay un episodio en la historia de Israel que ocurrió un día sábado curioso los sábados en Israel es un día especial cuando un colono fanático judío mató al primer ministro Isaac Rabin alto jefe militar alto represor de los palestinos pero que había llegado a un acuerdo para formar dos estados famoso acuerdo de Camp David con Bill Clinton y Yasser Arafat es decir que ustedes tienen un estado de colonos un estado colonial un estado de asentamiento colonial dispuesto a una guerra civil en su territorio contra los que quieren negar limitadamente ese carácter colonial en su momento algunos vieron el alcance del asesinato de este primer ministro de Israel pero fue rápidamente tapado porque la idea de una guerra civil entre los propios de Israel sonaba absurda ahora además de la expulsión de los palestinos de Cisjordania en este momento por ejemplo parte del transporte de Israel ha dejado de funcionar por los ataques de la población de derecha contra los choferes que son árabes entonces como no fue imagínense acá hacemos un paro cuando hay un crimen ¿no es cierto? ir a trabajar sabiendo que te van a matar en la jornada se terminó todas las bases de este estado están fragmentándose porque es un injerto histórico la religión después vamos a ver esto del tema del injerto histórico que ha llevado hasta sus últimas consecuencias el carácter de ese injerto los ha llevado hasta el final los ha llevado consecuentemente adelante ahora por ejemplo se está discutiendo abiertamente cuáles van a ser los objetivos de la guerra de Israel cuáles van a ser los objetivos políticos porque una guerra que se libra sin objetivos políticos se pierde e Israel tiene un problema de objetivos políticos en la guerra quiere limpiar enteramente Gaza ¿a dónde van esas dos millones de personas? si logró limpiar enteramente Gaza va a emprender la limpieza de Cisjordania ¿a dónde van a ir y qué consecuencias va a tener? por ejemplo la mayoría de la población de Jordania un estado vecino es Palestina es decir todo el tablero del Medio Oriente organizado en la Primera Guerra Mundial después de la Primera Guerra Mundial y reforzado o remendado después de la Segunda Guerra Mundial se está viniendo abajo Egipto declaró que está dispuesta a ir a la guerra si le meten dos millones de palestinos en el desierto del Sinaí y le empiezan a construir tiendas o algunas poblaciones porque Egipto viene de la Revolución Árabe que fue aplastada por el golpe militar del gobierno en que está ahora y entonces meter dos millones de palestinos significa hacer la recontra Revolución Árabe es un impasse completo el imperialismo va a esta guerra con objetivos políticos confusos esa es otra de las razones por las cuales Anthony Blinken el secretario de Estado viaja tan seguido yo recuerdo que en la vida política de nuestro partido cuando había demasiadas reuniones para un problema se me ocurría que entonces el problema estaba sin resolver es decir la multiplicidad de las reuniones es señal de que no hay un objetivo claro a un plazo determinado y por lo tanto es necesario recursos de momento para ir zafando de los problemas desafíos que se plantea esto está ocurriendo ¿por qué? porque Estados Unidos aparentemente quiere que se vuelva a reconocer la exigencia de dos estados una vez que se haga la limpieza en Gaza con la autoridad palestina instalada en Cisjordania es decir del otro lado del río Jordán del lado oeste del río Jordán esa autoridad palestina que es una reminiscencia del viejo movimiento nacional de Arafat es una cáscara es una agencia del Mossad espía a los palestinos en la Cisjordania para el Mossad los entrega por eso nosotros nos opusimos nos fuimos a protestar frente a la embajada de la autoridad palestina no hubiera no hubiera el verdugo es decir a solidarizarnos con el verdugo porque es palestino desconociendo que es este el alcahuete criminal del estado sionista lo demás fueron todos no tienen ninguna autoridad esta gente no puede construir nada el levantamiento que se va a producir en Cisjordania va a acabar con él no tienen el imperialismo no tiene con quien hacer un pacto de estas características por este motivo lo que está ocurriendo ahora no tiene comparación con la guerra de 1973 que enfrentó a Siria y Egipto contra Israel y se hace la comparación porque tampoco en aquella ocasión Israel advirtió que venía una guerra y por un lapso de horas existió la sensación de que el estado de Israel desaparecía bueno entre la población entre la gente no tiene comparación aquella fue una guerra fabricada por la burocracia de la Unión Soviética y Estados Unidos para poder estabilizar el Medio Oriente Irán Estados Israel reaccionó con gran vigor y respondió y detuvo y derrotó militarmente pero quedó establecido una especie de coexistencia en la situación vendría a ser cerró la etapa de conflictos que se había iniciado digamos en 1947 1948 cuando se estableció el estado de Israel esto no esto ha abierto una crisis absolutamente fenomenal que mina la estabilidad de todos los estados potencialmente si la mina efectivamente y eventualmente potencialmente puede provocar una conmoción general en ese sentido es absolutamente fundamental ahora bien jamás es una corriente islámica ahora jamás es una corriente islámica en un medio histórico en el Medio Oriente que tiene muchas raíces profundas de los hermanos musulmán etcétera pero que durante décadas fue dominada fue dominada fue dominada como corriente como empuje y todo lo demás por el nacionalismo laico y el partido comunista los partidos comunistas de Irak de Irán de Egipto eran partidos de masas el movimiento obrero de esos países estaba con el partido comunista los movimientos nacionalistas eran laicos en la línea de la revolución turca que laicizó el estado que laicizó Turquía después de la digregación del imperio otomano que era un régimen de califato las traiciones de toda esta gente tuvieron como resultado el agravamiento de la situación social de las perspectivas de todas las masas y abrieron campo a este movimiento a un progresivo movimiento islamista que no me voy a detener pero las pruebas son abundantes fue fomentado por el estado de israel para quebrar al movimiento laico tenemos de nuevo aquello de que a Galtieri lo comentó el imperialismo y se le terminó haciendo la guerra de marina noriega en panamá lo metieron los yanquis y terminaron invadiendo panamá para echar a noriega bin laden era un agente de estados unidos y terminó volando la torre gemela se entiende es decir van creando monstruos en el terreno creyendo que con este método disuelven la crisis social y las contradicciones explosivas y las canalizan pero como la realidad es más fuerte que los aparatos las leyes de la historia emergen bajo estas nuevas formas los movimientos de rebelión pero en la Cisjordania ya está actuando un movimiento político juvenil de carácter laico en apoyo a la rebelión palestina son palestinos y el frente popular por la liberación palestina un viejo aliado del partido comunista reducido a una expresión ahora que no corresponde a su pasado completamente laico apoya la rebelión es decir una rebelión abre un campo revolucionario y ese campo revolucionario hay que desarrollarlo si como el PTS denunciamos una rebelión denunciamos un campo revolucionario lo que estamos haciendo es un trabajo al servicio del imperialismo o por lo menos bloqueamos en términos absolutos la posibilidad de construir sobre el terreno una alternativa superior a de jamás ¿está claro? cuando a Trotsky le preguntaban ¿tenemos que estar en el ejército republicano de España? tenemos que estar en el ejército y ser los mejores soldados así vamos a ganar a la tropa para la revolución socialista nunca se le hubiera ocurrido no, los republicanos son todos burgueses es una burguesía republicana contra una burguesía fachista nosotros miramos todo desde México proclamamos que van a fracasar seguramente van a fracasar después decimos hemos ganado la batalla ideológica ese trabajo de onanismo izquierdista debe ser completamente desechado esta es la cuestión fundamental el lugar del sionismo históricamente es el lugar de la reacción política porque el sionismo fundamentalmente es un movimiento que nace en contra de la social democracia y del movimiento obrero apartar a los judíos y apartar a los obreros judíos de la revolución mundial detrás de una utopía nacionalista Churchill nosotros lo hemos publicado en la prensa cuando dirigíamos defensa del marxismo del partido obrero Churchill dijo el sionismo es la barrera cultural y política contra el bolchevismo y por lo tanto nunca hubiera podido prosperar nunca hubiera podido prosperar frente al bolchevismo si no hubiera sido por la crisis de dirección bolchevique la degeneración de la internacional comunista y la entrega por parte de la internacional estalinista del proletariado alemán a Hitler y con la entrega del proletariado alemán a Hitler el holocausto judío este es el tejido histórico de la situación y cualquiera sea el movimiento que llevó a tantos judíos a refugiarse en Israel contra la barbarie nace no cambia los términos políticos que se le planteaban en Palestina que debían ser la unidad de la clase obrera palestina con la clase obrera inmigrante judía en la lucha por un estado independiente común de ahí nace la perspectiva política de nuestro partido y de la auténtica cuarta internacional de una Palestina unida la equis socialista no hay una percepción todavía en la clase obrera de que esta es una lucha contra una guerra mundial de que ya estamos en el terreno de una guerra mundial hay gente que dice no pero no es una guerra mundial porque todavía Estados Unidos no invadió Rusia la pregunta que hay que hacerse no es esa la pregunta que hay que hacerse si de esta situación de guerra se puede pasar al estado de cosas anteriores no se puede volver al estado de cosas anteriores ya no se terminó esto se va a arreglar o desarreglar definitivamente por medio de la guerra nuestra corriente fue la primera en advertirlo y en criticar el abordaje localista de estos problemas que al único que conducía era desarmar a la clase obrera del mundo frente al peligro gigantesco de una guerra que en el plan interior implica una tendencia a la fascistización del estado entonces tenemos que imprimir a este movimiento un impulso muy grande viniendo del fracaso de lograr un desarrollo de este tipo contra la guerra en Ucrania entre la OTAN y Rusia nos encontramos de espaldas a ese proceso digo de conjunto no nuestros partidos pero digamos de conjunto hay que insuflar una comprensión de este problema es increíble que se busque disimular con tanto empeño o precisamente por eso se lo busque disimular que el mundo ha entrado en una conflagración humanitaria porque los dispositivos de destrucción masiva que ya fueron descomunales en la segunda guerra no tienen precedentes Estados Unidos ha descargado hasta ahora un tonelaje de bombas sobre Gaza mayor al de la primera bomba atómica contra Hiroshima este es completamente intolerable y ahora viene una tremenda guerra urbana una pelea cuerpo a cuerpo hombre a hombre con todos los y una extensión del conflicto entonces nuestro planteo político es perfectamente claro estamos por la victoria de la reunión palestina estamos por el retiro de Israel estamos por la perspectiva de una palestina unida de la palestina única socialista entonces viene el siguiente problema de método puede jamás derrotar militarmente Israel puede alguna vez palestina ser única laica y socialista por ejemplo vista la desproporción de fuerzas viste el carácter de las corrientes en juego como esta situación es el producto de una derrota mundial de la clase obrera la provocada por el estalinismo y el nazismo esta situación se va a modificar con una victoria de la clase obrera las masas del medio oriente van a intervenir van a luchar van a hacer revoluciones van a voltear gobiernos las masas van a crear el marco las masas y la crisis irrevocable del capitalismo crean las condiciones para esta salida positiva revolucionaria digamos al conflicto que estamos discutiendo es el escenario de la revolución mundial como el escenario de la contrarrevolución mundial fue el que determinó el calvario si se puede decir así después de todo Cristo era judío el calvario de los judíos en el mundo la derrota de la revolución mundial la victoria del nazismo la victoria de los estalinistas la victoria de los bolcheviques habría otro horizonte una comunidad de pueblos libres y socialistas donde la cuestión de los prejuicios y ventajas nacionales iba a quedar suprimida para que florezcan aquellas culturas que en el curso de la historia como la judía tuvieron un gran aporte y tienen un gran aporte para la humanidad sin el escenario histórico todo análisis de la situación política es especulación de café no porque lo que pasa es que nosotros estamos a favor de esto pero si en lugar de matar a este hubiera matado al otro entonces Netanyahu no podría decir ahora Netanyahu es un criminal no necesita justificaciones el criminal no necesita justificaciones tampoco los criminales viven matando gente todos los días como un ser humano común lo hace para alimentarse cotidianamente siempre hay un propósito ahora nunca hay un propósito en una persona honrada en una persona luchadora y combativa para actuar como criminal entonces hay que cambiar esas condiciones históricas pero las condiciones históricas que hay que cambiar para una salida positiva en Palestina son las que hay que cambiar para una salida positiva en la Argentina o que todo el 42% de nuestra gente se esté cagando de hambre figura en plano secundario a cualquier otro problema mundial de ninguna manera es el mismo plano hemos decidido hemos discutido votado iniciar una campaña entonces de pronunciamientos por el retiro bueno el cese de los bombardeos es el retiro de Israel de Gaza y por la aceptación del reclamo de Hamas que fue el motivo de esta intervención en el sur de Israel el canje de rehenes tomados por Hamas 200 y pico supongamos 250 contra alrededor de 8.000 10.000 6.000 prisioneros palestinos en las cárceles sionistas la mayoría de ellos sin juicio esto para como se llama Rosencrantz que ha descubierto que el bombardeo masivo a una población indefensa es el ejercicio de la defensa es el ejercicio del derecho de defensa y ha publicado una columna en la nación ustedes se dan cuenta que nuestros juristas son unos salvajes porque solamente un salvaje puede desarrollar digamos este tipo de opinión el canje hay que aceptarlo para sacar a sus prisioneros de las cárceles israelíes jamás hizo esta operación este a cambio y tomó los rehenes para para poder eso sería muy bueno se liberarían a todos los rehenes y sería una victoria política para el movimiento obrero mundial y para los movimientos nacionales que luchan contra el imperialismo y para la democracia y sería un golpe mortal para Israel con el tiempo por eso porque tiene este carácter el imperialismo mundial va a transformar a esto si es necesario en una guerra internacional y este es el cuadro de situación que tenemos muchísimas gracias bueno compañeros compañeras abrimos el micrófono para intervenciones preguntas críticas gracias gracias estas noticias, y lo analizo al alto mando israelí y el propio Netanyahu estaba analizado con respecto a estos preparativos. Sin embargo, aparentemente la acción de Jamás contó con la indefensión, o sea, con la falta absoluta de respuesta por parte del ejército israelí en la frontera. Entonces, la pregunta es si ahí se coló de alguna manera la crisis que hay en el Estado Mayor israelí, o sea, la admisión que existe en relación a las cuestiones internas en Israel. Hola, camaradas. Hay mucha disposición en los medios burgueses, inclusive de los Estados señores, sobre el problema que enfrenta el OTAN con los armamientos y las municiones. Y en especial, había un ejemplo, por ejemplo, de que ya habían tomado bastante municiones que eran de reserva en Israel, en Israel, para mandarlos a apoyar su gobierno títere en Ucrania. En esa situación en que estás planteando, como que hay básicamente dos frentes de la guerra y en que el imperialismo está frente a una situación en que literalmente tienen que decidir cuando producimos esa munición, ¿lo vamos a mandar a Israel o lo vamos a mandar a Ucrania? Bueno, ¿esas circunstancias no cambian su postura sobre la guerra en Ucrania, sobre la necesidad de un apoyo por la victoria de Rusia contra el imperialismo hay? Bueno, bueno, dos cosas. Sobre el tema, el gobierno de Egipto dio a entender que había transmitido algo al gobierno de Israel. Ahora, mirá, nosotros cotidianamente, después de tantos años de lucha política, también nos dicen cosas. Y cuando no les damos bola a algunas es porque entendemos que alguien nos quiere hacer pisar el palito. Es decir, que hay el interés de que hagamos una macana. Yo estoy por pasar esto para que hagamos una macana. Me acuerdo de una, una vez, que nos sugirieron fuertemente iniciar una determinada acción que debe hacerse el día siguiente. No, 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 nada extraordinario, nada bombástico, político. Y yo le dije que, lamentablemente, tenía que ir a buscar a mi mujer a una escuela de San Martín a las 10 de la noche y no la podía dejar sola. Y resultó que era mentira. ¿Se entienden? Nos querían hacer enganchar. Entonces, los servicios de Israel pueden haber pensado, con la información que recibían, que a lo mejor alguien quería provocar un incidente y que ellos actuarán anticipadamente. No lo podemos saber. Esos son elementos que no autorizan todavía a decir Netanyahu quería que esto ocurriera para poder hacer ahora esto que está haciendo. No autoriza. Y también hay que tener cuidado porque cuando una fuerza revolucionaria tiene una posición muy sólida y luego se engancha en un argumento menor que desvaloriza la posición sólida, tiene un perjuicio. Ahora, tanto cabos, la información que dice que Netanyahu tenía absoluta confianza en que jamás se iba a quedar dentro de Gaza, viviendo, ¿cómo se dice? Viva la Pepa. Disfrutando de la plata de Qatar. Disfrutando de los subsidios internacionales que recibía con el aval de Israel. Y que eso había que mantenerlo para mantener la división entre Hamás y la autoridad palestina. Naturalmente, si esa era la situación de Netanyahu, Netanyahu agarraba y decía no, bueno, estos son compinchas míos, yo los estoy alimentando todos los días, no me van a hacer una guerra. Como ocurre acá en la Argentina, la preocupación central de Netanyahu es no ir en cana, porque se robó hasta las toallas de los hoteles en Israel. Y el cúmulo de pruebas que tiene la justicia israelí para el fallo final superan holgadamente los cuadernos de Centeno, las informaciones de Otesur y las declaraciones de Vialidad. Y esto con la mujer, que es con pinche de héroe en todos los robos. Esto es la única preocupación. En medio de una gran catástrofe, generalmente los individuos que participan en ellas son individuos miserables, preocupados por su conveniencia personal y por las troperías que han hecho. No podría darle, digamos, una dimensión. Ahora, la gente que manifestó, las corrientes políticas que manifestaron contra Netanyahu se han replegado porque ahora el enemigo es jamás. Esas corrientes van a ser hechas, van a sufrir golpes brutales. Han desaparecido del escenario de Israel. Han estado seis meses con manifestaciones de masas todos los sábados a la noche para cambiar de camiseta de inmediato y no establecer un mínimo de contención frente a lo de jamás. Un mínimo de contención. Porque quiero señalarles una cosa que es interesante, aunque el ejemplo a lo mejor ustedes no lo tomen como yo pretendo. Siempre hay otra salida para todas las situaciones. El Estado italiano no hizo, no formó grupos de tareas como el argentino para terminar con las brigadas rojas en Italia, que eran más poderosas que montoneros. Hice un perseverante trabajo de infiltración, político, etc. Las brigadas rojas mataron a Aldo Moro, la figura máxima de la política italiana. Acá los montoneros no mataron a ninguna figura máxima. Es decir, allá era otra cosa más. Italia vivía bajo la perspectiva de un golpe de Estado, de esta logia pedúe, que después acompañó a Perón en el retorno. Es decir, que tenía una crisis. No. Entonces, una vez en la revista de Colombia dijeron lo siguiente, ¿por qué hay tantos desaparecidos en la Argentina? Porque el ejército argentino se quiere ahorrar el trabajo de infiltración, de penetración y todo lo demás, y acortar el tiempo con una buena tortura. Es decir, que los videlistas podían reprimir sin estos métodos de represión. Pero cada uno, con los métodos de represión que elige, demuestra sus límites políticos y la altura de su situación. ¿Me explico o no? Bueno, finalmente los italianos mantuvieron la unidad del Estado y Argentina se está derrumbando desde la dictadura militar. Entonces, está bien ese comentario, lo leí, lo vi, etcétera, pero no rebajaría al sostenimiento de que esto es una provocación armada por Netanyahu, porque tampoco me interesa por el momento que me digan que jamás es un agente de Netanyahu que hizo esto para que después maten a todos los palestinos. Ahora, como la verdad es la verdad, hay que investigar y ver lo que es. Ahora, de la última pregunta, lo que no entendí es que tiene que ver la falta de municiones con la victoria de Rusia. No entendí la relación entre la falta de municiones en Estados Unidos y todo lo demás con que nosotros tengamos que luchar por la victoria de Rusia. O sea, que Israel, si en frente a uno quiere prolongarlo y ya hay analistas burguesas que están hablando de eso, que están preocupados por eso, pero si hay un guerra prolongado, el OTAN enfrenta una crisis de tener las municiones para abastecer Israel y Ucrania. y como lo que está pasando en Israel es prácticamente una guerra de OTAN igual a lo que está pasando en Ucrania. y yo estoy preguntando si eso planteó un poco más la necesidad de llamar por la derrota de OTAN en Ucrania y la crisis de Israel. Sobre las municiones, creo que en una parte expliqué porque me pareció por las personas que intervinieron en este debate que yo resumí acá de altísimo nivel, respetables, de posiciones nada que ver con la nuestra, defendiendo el imperialismo, pero grandes investigadores, el imperialismo no tiene límites para ir a la guerra materiales. Nadie tiene límites, además tienen bombas atómicas para regalar para este mundo y para el próximo. Y no van a fracasar en la producción de municiones. Rusia también tiene problemas de municiones. Todo el mundo, claro, ¿sabes por qué tienen problemas de municiones? Porque como estuvieron especulando que se iban a tirar cohetes intercontinentales a California y a Moscú, se olvidaron de que en un barrio de Moscú alguien usa una pistola y la pistola necesita una bala. Entonces empezaron a producir menos balas. La próxima guerra va a ser sin balas. Bueno, resulta que la guerra es con balas. Van a producir las municiones, todos están en una crisis. Rusia está pasando por una crisis muy severa. La pregunta es, ¿el régimen restauracionista, reaccionario y opresor de Putin ocupa el lugar de Hamas, ocupa frente a Ucrania el lugar de Hamas frente a Israel? No. De ninguna manera. En el caso de Rusia hay una corriente que ha hecho lo siguiente, ha tomado un artículo de un secretario de seguridad de Carter del año supongo que a lo mejor 1976 me cuesta decir el nombre porque es un nombre polaco complicadísimo, Signev Brzezinski que dice que el objetivo del imperialismo es descuartizar a Rusia y avanzar sobre las estepas pero en lugar de Gengis Khan que viene del este desde California por el oeste pero también puede ser cruzando el Pacífico por el este. ¿Está claro? Entonces hay que salvar hay que luchar contra el imperialismo. Esa es una perspectiva de la guerra. Esa es una perspectiva de la guerra. En la Segunda Guerra Mundial una de las perspectivas de la guerra era desmantelar a Alemania. No había ningún internacionalista a defender Alemania contra Alemania hitleriana contra el imperialismo democrático. Los alemanes tenían más razones para hablar de que tenían una causa nacional contra las democracias occidentales que los occidentales para hablar de una causa democrática contra los alemanes. El Tratado de Versalles hizo mierda a Alemania y sobre esa desintegración emergió el nazismo. Entonces la desintegración de un país no convierte al que lo quiera defender en una fuerza progresista porque en la época del barbero imperialista las guerras van a desintegrar todos los países. Vamos a tener que salir a defender naciones por todos lados. Este es que quiere destruir a este entonces el otro que quiere destruir al otro tirar una moneda y a ver a qué pavín defendemos unidad. La crisis mundial del capitalismo tiene una salida internacional. No hay otra salida que internacional. Los Estados nacionales están liquidados. Son nada más que una máquina de triturar personas. Es una fuerza concentrada para doblegar al género humano. El proletariado internacional en la guerra de Ucrania tiene que luchar en primer lugar por el fin de esta guerra. En el entendimiento que si fueras al fin de esta guerra por medio de la movilización hace esto un golpe al imperialismo. Al imperialismo mundial al cortejo imperialista mundial que está unido por redes porque no hay una muralla entre China y Rusia. No hay una muralla entre la OTAN y Rusia. Siguen haciendo negocios. Lamentablemente nosotros no tenemos un desarrollo el desarrollo de un cuerpo editorial tan vasto como para tener un periódico ultra profesional y sacar todos los artículos que sabemos que podemos sacar por ejemplo este sobre todas las conexiones del régimen de Putin con la OTAN. No por nada Putin planteó formalmente el ingreso de Rusia de la OTAN. El régimen de Putin es la contrarrevolución es la destrucción de la Unión Soviética es el pasaje de un bastión de la revolución mundial a un bastión de la contrarrevolución mundial. Entonces nunca vamos a desear la victoria de este régimen nunca tenemos que aprovechar mirá que Massa no se enoje conmigo si en esta elección estamos planteando votemos en blanco y socavemos todo apoyo popular o todo el apoyo popular que se pueda al mandato del que va a ser electo nosotros tenemos que aprovechar esta guerra para socavar al gobierno de la oligarquía rusa y transformar a Rusia de nuevo en una Unión Soviética auténtica este es nuestro planteo aprovechar esta guerra para volver a plantear la necesidad de una Unión Soviética como derrocando a la oligarquía rusa no vamos a transar con los restauracionistas es el hundimiento de la Corte Internacional de la Corte Internacional de la Corte con los